Mis queridos peregrinos, después de varias semanas y meses de preparación, todo llega a su momento. Y con esta primera plática introductoria, damos un poco el banderazo a nuestra cuarta peregrinación virtual por Tierra Santa. Quiero darles a todos la más cordial bienvenida, como hermanos, como amigos, como peregrinos, como caminantes, porque vamos juntos, hemos ido juntos haciendo este camino. Quiero saludar en primer lugar a aquellos que nos han seguido ya las tres peregrinaciones anteriores. Quiero recordarlas brevemente. La primera, en octubre del año 2020, fue recorriendo Tierra Santa de la mano de la Virgen del Rosario. En esa peregrinación fuimos recorriendo cada día un misterio del Santo Rosario. Y como octubre tiene 31 días, añadimos algunos hechos evangélicos que nos parecieron particularmente importantes para completar, digamos, una contemplación general del misterio de Cristo. Rezar el Rosario es contemplar a Cristo de la mano de la Virgen. Aquellos que creen que rezar el Rosario es repetir aves marías y padres nuestros como loros, no han tenido una experiencia hermosa y no han tenido la verdadera experiencia de lo que es el Rosario. En esa ocasión, intentamos explicar lo que era el Rosario, cómo se reza, cómo se siguen los misterios, etc. Y recorrimos durante todo el mes de octubre los misterios del Rosario. Una vista panorámica del misterio de Cristo de la mano de la Virgen María, de la mano de la Virgen del Rosario. Aquellos que la hicieron la recordarán muy bien, fue muy especial, la hicimos en medio del lockdown total del coronavirus. Estábamos solos, nos abrieron los parques naturales y los lugares santos solo para nosotros. Tengo que decir que para nosotros equipo fue una delicia hacer esa peregrinación porque la fuimos haciendo sobre la marcha en una tierra santa insolita, sola. Después de esa primera experiencia, tuvimos en el 2020 también un mes de diciembre intenso, preparación a la Navidad. Hicimos nuestro grande concurso, entre comillas, de nacimientos de Belénes. Y fue precioso la participación de muchos, muchos de ustedes para renovar la vivencia de ese misterio de la Navidad centrado en Cristo. En el nacimiento de Cristo, en la Sagrada Familia, en el don maravilloso que Dios nos hace mandándonos a su Hijo. En el 2021, tuvimos en la cuaresma la peregrinación de la fe. Preciosa peregrinación. Fuimos recorriendo el credo. Fuimos recorriendo el credo y para eso nos valimos del catecismo de la Iglesia Católica. Como ven, ya se me está gastando mi libro del catecismo, porque lo usó todos los días para las peregrinaciones. Catecismo de la Iglesia Católica. Lo presentamos, lo anunciamos, lo vendimos incluso en nuestra tienda de México. Les invité a comprar uno. Este libro tiene que estar en la casa de todos los cristianos y de todos los católicos. Este libro tiene toda nuestra fe de un modo claro, sintético, simple, bello, atractivo. Aquellos que hicieron esa peregrinación y no lo compraron, les invito desde ahora, compren el libro del catecismo. Catecismo de la Iglesia Católica. Hay diversas versiones, yo uso esta, pero hay diversas impresiones. Lo importante es que sea el catecismo emanado por el Papa Juan Pablo II. Aquí tiene la fecha el 15 de agosto del año 1997. 15 de agosto del año 1997, la publicación oficial de este catecismo. Precioso. Pues bien, durante toda la cuaresma del año 2021, seguimos el credo. Y fuimos viendo desde Abraham, pasando por Jacob, y luego por Moisés, y luego las verdades de la fe de Cristo, del Espíritu Santo, de la Iglesia, del juicio, de la vida eterna, etcétera, etcétera. Una peregrinación preciosa que llamamos, recorriendo la tierra santa de la mano de Abraham. Y recordarán una coincidencia providencial que yo no conocía. Y es que en esos días, el Papa Francisco pudo ir a visitar Ur de los Caldeos, es decir, la patria de Abraham. Una peregrinación muy providencial con unos discursos bellísimos que el Papa Francisco dirigió en esa ocasión con unos eventos bellísimos que además venían todos en la óptica de lo que estábamos hablando de la peregrinación de la fe. Bien, repasamos ahí toda nuestra fe. Está grabado, lo tienen en la aplicación de Magdala, lo tienen en YouTube, lo tienen en las redes sociales. Y seguimos en contacto a través de la misa diaria. Iniciamos el año pasado los atardeceres de Magdala, el primero de mayo, si no recuerdo mal. Atardeceres desde Magdala, meditando el Evangelio de un modo tranquilo, con el corazón abierto, tratando de meternos en la naturaleza de la tierra santa. Llegó el mes de octubre, como en el año 2020-2021, mes de octubre, y tuvimos una peregrinación preciosa y llena de bendiciones, que fue la peregrinación de sanación. Fue una peregrinación que nos inspiró el Espíritu Santo, yo creo, firmemente, y que hicimos en colaboración con Gaby Jacoba, como especialista del tema de la sanación. Ustedes, muchos de ustedes la hicieron, muchos de ustedes recibieron gracias maravillosas. En esa ocasión, tuvimos dos grupos paralelos a nuestra peregrinación. Una fueron los intercesores, muchos, muchos amigos, hermanos, conocidos, que quisieron rezar para que Dios concediera la gracia de la sanación interior. Y el grupo de los acompañantes, también un grupo maravilloso de gente que se unió a nosotros para acompañarles. Tengo que admitir que este grupo de acompañantes tuvo algunas dificultades en el camino por problemas tecnológicos, pero aún así atendimos a más de 6.500 llamadas o personas, y fue precioso, fue una gracia, un regalo de Dios. Pues bien, al final de nuestra peregrinación de octubre, hicimos un anuncio, y ahora tenemos que comentar ese anuncio. En ese momento dijimos, la próxima cuaresma vamos a recorrer la tierra santa de la mano de Moisés, y lo vamos a hacer desde el monte Sinaí, porque vamos a hablar de los mandamientos. Hoy tengo que decirles que la providencia de Dios nos cambió un poco los planes, y tenemos que admitir nuestros límites, nosotros vemos, programamos, pero el que dispone es Dios. Se me viene a la mente ahora el famoso proverbio de que no se vende la piel del tigre hasta que no sea casado. Y nosotros anticipamos una noticia que, por desgracia, vamos a tener que cambiar un poco. Y digo un poco, porque quiero hacer esa peregrinación con ustedes desde el Sinaí, de la mano de Moisés, pero la vamos a hacer, si Dios quiere, el año próximo, la cuaresma del año 2023. Queridos amigos, en esta cuaresma 2022 vamos a caminar juntos. Bienvenidos los que estuvieron en la peregrinación anterior o en las peregrinaciones anteriores y los nuevos. Bienvenidos todos. Vamos a hacer, vamos a recorrer la tierra santa de la mano de la iglesia. Se preguntarán cuál es el tema o qué vamos a ver, qué vamos a analizar y por qué de la mano de la iglesia. Y eso es lo que quiero hoy explicarles. ¿Por qué de la mano de la iglesia? Aquellos que estuvieron en nuestras peregrinaciones anteriores se recordarán que en el cenáculo les hice una pregunta y la quiero hacer hoy con ustedes, con todos y cada uno de ustedes. Pregunta. Los seguidores de Jesús durante su vida histórica, su vida terrena, apóstoles, el grupo de mujeres, discípulos, su madre, la virgen, los seguidores de Jesús eran unos privilegiados en comparación con nosotros. O si quieren, de otro modo, entre todos los seguidores de Cristo hay clase A, hay clase B. Es que ellos eran o fueron más bendecidos o privilegiados por conocer a Cristo y verlo personalmente, tocaron sus manos, vieron sus ojos, escucharon su voz. Y nosotros somos como de segunda categoría y nos tenemos que contentar con otros medios y otros recursos. Y en ese tiempo les anticipé una respuesta. No, somos todos iguales y tenemos la gracia de tener a Cristo con nosotros. Él mismo lo dijo. Me voy, pero no os dejo solos. Me voy y mando al Espíritu Santo. Me voy, pero me quedo en la Eucaristía. Este es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Entonces, queridos hermanos, tenemos que aprender que después de la vida de Cristo, su vida histórica, terrena, sus viajes, sus palabras, sus milagros, sus enseñanzas, su persona, sus gestos, su voz, todo después de eso, cuando Jesús se fue al cielo el día de la ascensión, comenzó una presencia exactamente igual, pero diferente en el modo. El misterio de Cristo comenzó en la vida de la iglesia. Y por eso Jesús les dijo a sus discípulos antes de la ascensión, quédense aquí, esperen aquí en Jerusalén, porque les voy a mandar el Espíritu Santo. Y ya sabemos, llega el Espíritu Santo, se posa sobre ellos, en forma de lenguas de fuego, empiezan a hablar lenguas, y empiezan a predicar inmediatamente. Los que antes estaban encerrados, llenos de miedo en el cenáculo, salen y le predican a todo el mundo que Cristo es el Señor, que Cristo es el descendiente de David, que Cristo es el Mesías, el ungido. E interesantemente, la multitud, el día uno, el día de Pentecostés, después de oír el mensaje y la predicación de Pedro, dicen, ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tenemos que hacer? Si eso es verdad, lo creemos, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les da dos respuestas. Convertíos, arrepentíos, es decir, tenéis que desear ser mejores, cambiar, ajustar vuestra vida a los mandamientos de Dios, y recibid el bautismo. Queridos hermanos, es muy clara la presencia y la acción de Cristo y de Dios en su iglesia, a través de su iglesia, en todos los tiempos. Les vamos a compartir un texto del Concilio Vaticano II precioso. Cuando el sacerdote bautiza, es Cristo que bautiza. Cuando el sacerdote perdona, es Cristo que perdona. Cuando el sacerdote confiesa, es Cristo el que confiesa. Cuando el sacerdote concelebra o celebra la Eucaristía, es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo, el Señor de la historia. Es Cristo el que a través de la iglesia, en su iglesia, y más allá también de la iglesia, hace, santifica, suscita, inspira, motiva. Entonces, nosotros también tenemos a Cristo. Nosotros también recibimos a Cristo. Nosotros también visitamos a Cristo en los sacramentos de la iglesia. Y yo quisiera que a través de esta cuaresma, siguiendo la liturgia de cada día y siguiendo el catecismo, que es la segunda parte del catecismo, nosotros entendiéramos en toda su belleza y en toda su riqueza lo que son los sacramentos. Para vivirlos mejor, para amarlos más, para practicarlos con mayor conciencia, para despolvarlos, desempolvarlos, si es que hace falta desempolvarlos, tenemos que vivir nuestra consagración bautismal, tenemos que renovarla, tenemos que ser conscientes de lo que somos gracias a los sacramentos. Queridos hermanos, todo lo que dijimos en la peregrinación cuaresmal del año pasado sobre la fe, se hace actual y presente para nosotros en la recepción, en la vida, en el amor y en la acción de los sacramentos en nosotros. Si nosotros entendemos eso, hemos dado un paso gigante y yo me temo que muchos de ustedes no saben o no recuerdan las cosas más elementales de lo que es la vida sacramental. desde cuántos sacramentos son, qué es un sacramento, quién es el ministro del sacramento, cuál es la forma, cuál es la materia de los sacramentos y más en general, qué son los sacramentos en la vida de la iglesia. Pues bien, queridos hermanos, prepárense, vamos a recorrer la tierra santa una vez más de la mano de la iglesia y vamos a tratar de ir redescubriendo la raíz, el origen, el momento, el milagro, la enseñanza de Jesús desde el cual parte este modo de tener a Cristo, al Espíritu Santo, la gracia de Dios con nosotros que llamamos la vida sacramental o la vida de gracia. Quiero recordarles que la tierra santa ha sido definida, ha sido nombrada por San Jerónimo desde hace muchísimos siglos, ha sido llamada el quinto evangelio. La tierra santa, el quinto evangelio. Pues miren, ya les mostré mi catecismo y lo vamos a andar trayendo para arriba y para abajo porque nos vamos a centrar en el catecismo fundamentalmente y nos vamos a centrar también y de modo muy especial en la Sagrada Escritura en los evangelios. Muchos me preguntan qué evangelio tengo, qué Biblia tengo y es la Biblia de Jerusalén pero pueden tener la que quieran Biblia latinoamericana Nácar Colunga de la BAC la Biblia que quieran que sea aprobada por la Iglesia Católica la Sagrada Escritura. Entonces fíjense tenemos tres grandes fuentes de inspiración y de reflexión para nuestra peregrinación cuaresmal o cuatro fuentes. Primero el Evangelio y la Sagrada Escritura la Palabra de Dios la Palabra de Dios es el Dios que se revela es el Dios que nos enseña no son invenciones nuestras sino Palabra de Dios que se ha ido haciendo vida y se ha ido explicitando y definiendo a través de la vida de la Iglesia Palabra de Dios Segundo el Catecismo es decir la explicación de las verdades de la fe la explicación de la Palabra de Dios la la aplicación de la Palabra de Dios a la vida cristiana a la vida de la Iglesia a la vida de todos los días Palabra de Dios Catecismo Tierra Santa y yo me voy a aventurar con ustedes en algunos aspectos algunos elementos son lugares de la Tierra Santa que quizá hemos hablado poco otros los vamos a repetir hay lugares importantísimos donde ocurrieron cosas que vamos a ver en esta peregrinación y a lo mejor son los mismos lugares que ya visitamos antes pero los vamos a ver desde otro punto de vista queridos hermanos si Jesús vivió los tres años de su vida pública en Cafarnaún es lógico que para muchas verdades de la fe tengamos que ir a Cafarnaún si Jesús en la última cena instituyó muchas cosas enseñó muchas cosas en el cenáculo es lógico que tengamos que volver varias veces al cenáculo pero vamos a volver desde ángulos y desde puntos de vista distintos recordarán me encanta esa expresióncita de esa palabra latina que está en muchos lugares santos ic ic que significa aquí aquí tenemos que ir recorriendo esos ic aquí Jesús habló de la Eucaristía aquí Jesús fue bautizado aquí Jesús les dijo a los apóstoles que fueran a bautizar aquí Jesús fue el ungido aquí Jesús aquí 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 esos aquí son la riqueza la belleza la maravilla de la tierra santa y les digo por qué no sólo porque son lugares reales y verdaderos sino porque esos lugares reales y verdaderos también tienen un tiempo cuando digo aquí también estoy diciendo en algún momento Jesús hizo esto y cuando ponemos tiempo y lugar juntos refiriéndonos a nuestra fe estamos hablando de la veracidad del realismo de los hechos no son fantasías no es ciencia ficción no son ideas bonitas que pensó que pensó alguien verdad un día no sé inspirado no 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 el aquí de la tierra santa significa que en algún lugar y en algún momento preciso de su vida terrena Jesús empezó algo inició algo y cuando hablamos de los sacramentos decimos inició algo vivo como si me permiten la comparación como cuando nosotros en un desierto abrimos un pozo en este desierto hacemos un pozo de 100 metros de 200 o de 1000 no sé pero empieza a salir el agua y con esa agua yo empiezo a generar vida yo puedo poner una casa porque tengo agua para beber yo puedo poner plantas porque tengo agua para regarlas yo puedo tener animales porque tengo agua para darles de beber y así empieza a generarse una vida porque hay un pozo análogamente cuando Jesús instituye un sacramento nos está diciendo de aquí en adelante aquí tienen ustedes un pozo un pozo de que un pozo de la gracia de Dios ahora comprenderán ustedes la belleza que es recorrer la tierra santa recorrer la tierra santa bajo este punto de vista es ir descubriendo que Dios nos dejó muchos pozos y esos pozos nos dan la vida de Dios nos comunican la vida de Dios cada uno para su finalidad propia y entre todos armonizando lo que es la vida cristiana entonces sagrada escritura catecismo tierra santa los ix los aquis de la vida de las enseñanzas de Jesús relativas a los sacramentos es decir donde están los pozos que Jesucristo nos dejó para el agua viva para la gracia para la santidad para la filiación divina y finalmente vamos a seguir como los años anteriores y las peregrinaciones anteriores la liturgia de cada día la misa de cada día queridos hermanos la liturgia cuaresmal es muy especialmente una liturgia sacramental y les digo por qué porque la cuaresma tiene un orden de verdades y de hechos de la vida de Cristo y de la sagrada escritura de la revelación que se van orientando todos hacia la pascua y la pascua es la fuente de todas las gracias de la salvación de la redención y del bautismo y de todo por eso en la vigilia pascual que es la máxima celebración litúrgica del año nosotros renovamos nuestro bautismo qué maravilla queridos hermanos que en esta cuaresma podamos recorrer la tierra santa juntos podamos entender muchas enseñanzas de Jesús podamos comprender los hechos los lugares los elementos y que todo eso nos prepara a vivir una semana santa especialísima y sobre todo una nueva pascua quizá para muchos de nosotros una pascua excepcional una pascua extraordinaria porque probablemente nunca la hemos vivido con profundidad nunca la hemos vivido entendiendo a fondo lo que significa esa pascua que es la fiesta de las fiestas en el año cristiano en el año litúrgico entonces ya con esto les estoy indicando lo que vamos a hacer en esta peregrinación cuaresmal empezamos pasado mañana el miércoles de ceniza como hace un año el miércoles de ceniza con la misa de las cenizas y empezamos nuestro recorrido de la mano de la tierra santa de la mano de la iglesia los sacramentos de la iglesia en el catecismo de la mano de la liturgia y de la mano de la sagrada escritura que hermoso que maravilla queridos hermanos hacer una cuaresma intensa una cuaresma bella profunda quienes ya hicieron peregrinas peregrinaciones con nosotros ya saben que es como una serie inscríbanse a la serie porque ahora comienza la serie y no la suelten aquellos de ustedes que están comenzando a por primera vez a seguir una de nuestras peregrinaciones yo les digo inscríbanse es una serie es una serie gratuita pero es una serie y ojalá ojalá que la puedan seguir todos los días todos los días toda la cuaresma porque toda la cuaresma forma una unidad y nos va a ir dejando cada día una piececita de ese rompecabezas de ese mosaico hermoso al que Dios nuestro Señor nos está invitando vamos pues a leer ahora un maravilloso texto que los sacerdotes leemos el día de navidad el día de navidad y que tiene mucho que ver con el tema y con toda la estructura de nuestra peregrinación dice así el título es una es una un sermón una parte de un sermón de San León Magno San León Magno fue un papa importantísimo en la vida de la iglesia hacia el siglo cuarto y tiene este sermón del día de navidad en el breviario que rezamos los sacerdotes se titula reconoce cristiano tu dignidad reconoce cristiano tu dignidad yo creo que esta cuaresma aquellos de ustedes que sigan nuestra peregrinación van a darse cuenta de la belleza de la riqueza de la hermosura de la importancia de el ser cristiano el ser cristiano reconoce cristiano tu dignidad dice así la voy a leer brevemente con algunos comentarios para que la entendamos mejor dice así San León Magno hoy queridos hermanos ha nacido nuestro salvador alegrémonos no puede haber lugar para la tristeza cuando acaba de nacer la vida la misma que acaba con el temor de la mortalidad y nos infunde la alegría de la eternidad prometida ya comienza inmediatamente San León Magno a darnos una pincelada bellísima de lo que es la vida de gracia es Cristo y Cristo es la vida la vida nace hoy la vida nadie tiene por qué sentirse alejado de la participación de semejante gozo a todos es común la razón para el júbilo porque nuestro Señor destructor del pecado y de la muerte como no ha encontrado a nadie libre de culpa ha venido para liberarnos a todos y aquí la culpa no son los pecados personales sino el pecado original ese pecado con el que nacemos todos los seres humanos y Jesús se encarnó para liberarnos a todos de esa esclavitud alegrese el santo puesto que se acerca a la victoria regocíjese el pecador puesto que se le invita al perdón anímese el gentil ya que se le llama a la vida es alegría y gozo para todo el mundo el nacimiento de Cristo pues el hijo de Dios al cumplirse la plenitud de los tiempos establecidos por los inescrutables y supremos designios divinos asumió la naturaleza del género humano para reconciliarla con su creador de modo que el demonio autor de la muerte se viera vencido por la misma naturaleza gracias a la cual había vencido aquí está de por medio un grande concepto de toda la teología de los padres de la iglesia el hijo eterno de Dios al asumir nuestra naturaleza la hizo propia la llevó al patíbulo de la cruz donde el demonio y la muerte mataron a la naturaleza en pecado y resucitamos a una vida nueva en Cristo ese es el concepto de fondo que nos enseña aquí San León Magno por eso cuando nace el Señor los ángeles cantan jubilosos gloria a Dios en el cielo y anuncian y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor pues están viendo como la Jerusalén celestial se construye con gentes de todo el mundo como pues no habrá de alegrarse la humildad de los hombres con tan sublime acción de la piedad divina cuando tanto se entusiasma la sublimidad de los ángeles damos damos por tanto queridos hermanos gracias a dios padre por medio de su hijo en el espíritu santo puesto que se apiadó de nosotros a causa de la inmensa misericordia con que nos amó estando nosotros muertos por el pecado nos ha hecho vivir en Cristo para que gracias a Él fuésemos una criatura nueva una nueva creación qué maravilla que San León Magno el día de la Navidad está contemplando todo el proyecto salvador de Dios para nosotros despojémonos por tanto ahora vienen las consecuencias si esto es verdad si Cristo vino a salvarnos si Él nos liberó de la muerte y del pecado y nos hace criaturas nuevas dice San León Magno despojémonos por tanto del hombre viejo con todas sus obras y ya que hemos recibido la participación de la generación de Cristo renunciemos a las obras de la carne es decir, convirtámonos seamos mejores vivamos de acuerdo a esa dignidad que nos regala Jesucristo y aquí viene la expresión reconoce cristiano tu dignidad date cuenta de lo que ha hecho Dios por ti date cuenta de lo que eres date cuenta de los regalos que Dios te ha hecho y puesto que ha sido hecho partícipe de la natura divina no pienses en volver con un comportamiento indigno a las antiguas vilezas piensa de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro no olvides que fuiste liberado del poder de las tinieblas y trasladado a la luz y al reino de Dios aquí San León Magno habla de nuestra colaboración esto ya es la vida moral la vida moral pero ahora en el último párrafo San León Magno nos va a hacer recapacitar el tema de nuestra peregrinación virtual gracias al sacramento del bautismo gracias al sacramento del bautismo te has convertido en templo del espíritu santo no se te ocurra ahuyentar con tus malas acciones a tan noble huésped ni volver a someterte a la servidumbre del demonio porque tu precio es la sangre de Cristo queridos hermanos que regalo de Dios el contemplar nuestra vida cristiana que es toda la obra redentora de Cristo para restablecer la creación a su original dignidad que se nos aplica se nos infunde en el bautismo y el bautismo es la puerta de los demás sacramentos vamos a hablar de esto durante nuestra peregrinación el bautismo restablece en nosotros la imagen de Dios nos da la gracia santificante nos infunde las virtudes teologales los dones del espíritu santo nos hace criaturas nuevas San Pablo nos lo va a decir hasta el cansancio en el bautismo muere el hombre viejo el hombre herido por el pecado original el hombre sometido a la esclavitud del pecado, del demonio y nace un hombre nuevo el hombre en Dios, el hombre en Cristo Jesús que como dice ahí San León Magno forma un cuerpo nuevo que es el cuerpo de la iglesia vamos pues a hacer una analogía si me permiten vamos a hacer una analogía voy a tratar de explicarles a ustedes ahora con una imagen lo que vamos a analizar en esta cuaresma la fe el credo lo que explicamos hace un año son los cimientos de un edificio son los cimientos los sacramentos los sacramentos son las columnas y la estructura de cemento armado la vida moral los mandamientos son todos los muros y las instalaciones de ese edificio y la oración y la caridad son los acabados espero que esta analogía les ayude les ilumine les aclare un poco en donde estamos los cimientos lo que está no se ve muchas veces pero está en el fondo lo que apoya todo el edificio es la fe las verdades de fe el credo y mi fe personal acuérdense lo que dijimos hace un año que es creer que es la fe la fe es creerle algo a alguien la fe es creerle algo a alguien pues bien creemos lo que nos enseña el credo esos son los cimientos si no hay fe todo el edificio se derrumba no se pueden construir los siguientes los siguientes elementos del edificio la fe son los cimientos sobre esos cimientos se construye la estructura del edificio lo que llamamos el cemento armado las columnas las traves los pisos de cemento armado lo que va a sujetar todo el edificio cuando eso el cemento armado está terminado se pasa a las paredes y las instalaciones se hacen divisiones se ponen cables electricidad agua tubos etcétera ventanas puertas etcétera etcétera y finalmente vienen los acabados es decir el color bonito el cuadro la lámpara el adorno la alfombra los muebles etcétera etcétera espero que con esta analogía ustedes se den cuenta de la importancia decisiva de los sacramentos yo no puedo construir muros si no tengo las columnas y las traves yo no puedo pensar en una casa muy bonita pero que no tiene una estructura que no tiene un sostén porque se va a caer no puedo colgar cuadros si no tengo muros y no tengo muros si no tengo traves y no tengo traves si no tengo cimientos tenemos aquí las cuatro partes del catecismo primera parte la fe segunda parte los sacramentos la estructura la vida la vida espiritual el regalo de Dios los dones de Dios que llevo en mi alma y en mi cuerpo tercero la vida moral los mandamientos que son las paredes y las instalaciones y cuarto los acabados la belleza lo bonito lo que todo mundo ve y lo que todo mundo alaba cuando uno entra en un edificio a menos que no sea ingeniero no está uno pensando si el edificio tiene columnas de acero o de cemento no lo piensa uno ve y dice ah que bonito edificio puede ser precioso y se va a caer porque está mal construido no tiene estructura quiero subrayarles esto porque los sacramentos son la estructura de nuestra vida cristiana o tengo vida o no la tengo es que tengo pensamientos bonitos lo siento pero esos pensamientos bonitos no necesariamente son la vida de Dios en ti es que yo quiero recibir la comunión pero si no tengo el bautismo no puedo recibir la comunión porque no no tengo acceso no tengo la entrada a los demás sacramentos es que los sacramentos me dan la vida de Dios los sacramentos me 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 comunican la vida de Dios y si la pierdo la restablecen y me dan los elementos para poder actuar como cristiano como fiel cristiano normal o como ministro de la iglesia y o tenemos vida o no tenemos la vida de Dios no nos hagamos ilusiones no se trata de sentimientos y emociones bonitas o feas se trata de verdades de fe los sacramentos nos dan la vida de Dios y por eso les decía al inicio no somos cristianos de segunda categoría si Cristo está verdadera y realmente en la Eucaristía está verdadera y realmente en la Eucaristía como estuvo en Cafarnaún y como estuvo en el monte Tabor y como estuvo caminando en el mar de Galilea entonces queridos hermanos hablar de los sacramentos cosa que tristemente no se hace mucho es importantísimo estamos hablando de la ingeniería de nuestra vida cristiana la solidez la fuerza la estructura de nuestra vida cristiana de nuestro ser en Dios de nuestro ser en Cristo de nuestro ser en la Iglesia de Cristo es importantísimo el tema lo vamos a ir viendo lo vamos a ir gozando lo vamos a ir desmenuzando pero es tan sencillo como esto o tengo la vida de Dios en mí o no la tengo por eso cuando una criatura no está bautizada sea niña niño niña adulto pequeño infante adolescente o adulto no ha recibido la vida divina la vida de la gracia y si recibe la vida de la gracia y comete un pecado mortal muere a la vida de la gracia no de modo absoluto pero si la entorpece la dificulta pierde se aleja de Dios y por eso necesita la reconciliación para recuperar la vida de la gracia y estar vivo tengo mi vida de gracia estoy vivo en el orden de la gracia o no estoy vivo en el orden de la gracia vamos pues a seguir de la mano de la iglesia nuestra peregrinación cuaresmal y eso significa que con la iglesia en la iglesia a través de la estructura que Dios nuestro Señor y Cristo quisieron darle a la iglesia vamos a contemplar y aprender a renovar nuestros sacramentos nuestra vida de gracia la vida de Dios en mí quiero terminar queridos hermanos para dejar espacio a la próxima plática introductoria que va a ser mañana donde vamos a entrar un poco más en la dinámica de la peregrinación en el programa que vamos a seguir cómo lo vamos a seguir qué actitudes les recomiendo etcétera 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 dispongámonos pues a tener nuestra cuarta peregrinación virtual desde tierra santa peregrinación cuaresmal recorriendo recorriendo tierra santa de la mano de la iglesia todavía quedan un par de días para iniciar la peregrinación inviten a gente que crean que puede beneficiarse transmítenes el deseo de formarse de renovar su vida cristiana de repasar ya como adultos y gente mayor y gente entendida queremos repasar estas verdades de nuestra fe del catecismo porque nos hace un gran bien a todos sin más me despido de ustedes vean aquí tenemos todos los elementos de nuestras peregrinaciones anteriores y hemos añadido un sirio un sirio con el logo de la peregrinación de esta peregrinación los logos de los de los sacramentos de los siete sacramentos ahí tenemos una botella con aceite de olivo importantísimo el óleo de la unción de la unción de diversos sacramentos una estola que nos recuerda el perdón el sacramento de la penitencia allá está nuestro super mapa tecnológico ya un poco golpeado por el uso y hemos querido poner aquí en el centro este precioso ícono de Cristo resucitado porque la vida de Cristo la recibimos nosotros a través del misterio pascual de Cristo su pasión muerte y resurrección que se aplica a nosotros desde el momento de nuestro bautismo sigamos pues mañana nos vemos para la segunda plática introductoria y pasado mañana miércoles de ceniza comenzamos nuestra peregrinación cuaresmal que Dios los bendiga a todos y hasta mañana muchas gracias que Dios que Dios que Dios nos vemos